¡Venga, palo! Pues sacó la corona de heroía Justinen tus líderes ¡Erriba! Y los de arriba Sobreza Está malo Digo la presión Está malo ¡Ya he visto! ¡Gracias! Dios te abriga Solistán Es un palo Y de represión Es un palo Y de represión ¡Gracias! 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 Es un palo Y de represión Solistán Es un palo Una presión Es un palo Que la voz Dios te abriga Solo está ¿Verdad, 160 securs? Es un palo ¿Verdad, 10 securs? Mmm Me da presión, me da palo, me da palo, me da palo, me da palo. ¡Gracias por ver el video!